Hola a todos, hoy es un día muy especial porque voy a compartir con vosotros una de mis recetas más queridas porque llegué a ella después de muchos años haciendo este plato donde fui quitando productos de aquel primer arroz meloso de bogavante que probé y estoy muy orgulloso y muy contento de esta receta que quiero compartir hoy con vosotros, como os decía, porque vais a descubrir como de una forma muy fácil y siguiendo los pasos vais a tener un arroz meloso de bogavante espectacular que va a saber a bogavante, acompañado por el arroz que va a absorber todo lo que el bogavante nos da para mí el bogavante es el rey de los males, tiene una potencia brutal, brutal, que no necesita nada nada, nada, él solo es el rey yo me acuerdo que me decían mis padres de la mar el mero y de la tierra el carnero bueno, pues no, no es verdad de la mar el bogavante, el rey y de la tierra el chuletón el chuletón preparados para descubrir la receta pues venga, vámonos a la cocina bueno, pues vamos con el rey de la receta de hoy es un bogavante canadiense ha pesado medio kilo y algo importante es que yo le pido al pescatero que me lo prepare un momentito antes de llegar mirad, con las pinzas yo lo que hago es golpearlas para que queden así abiertas y luego sea muchísimo más fácil de comerlas es muy importante que el bogavante sea fresco cambia mucho el sabor si está congelado o está cocido porque los jugos que nos aporta y la tensión de la carne es incomparable mirad, mirad esos jugos es que eso es oro oro a la hora de hacer la receta y ya lo veréis os dejo los ingredientes abajo en la descripción con las cantidades con este bogavante podríamos comer 4 personas yo lo voy a hacer para 2 pero con un bogavante de medio kilo tenemos más que suficiente para comer 4 personas pues vamos a empezar con los ingredientes como siempre para tener todo bien preparado vamos a empezar rallando el tomate un tomate entero lo vamos a rallar y lo vamos a reservar también la añora la vamos a abrir y le vamos a quitar las pepitas ya tenemos todos los ingredientes preparados así que vamos a empezar encendemos el fuego yo lo voy a hacer este arroz meloso de bogavante en esta olla de hierro que es de hierro fundido es una verdadera maravilla la tengo más de 20 años y está como el primer día cuando ya vemos que el aroma en la olla a ajo es el adecuado y como siempre insisto que no llegue a quemarse lo que queremos es un aceite con sabor a ajo pero no quemado entonces retiramos los dientes de ajo e introducimos el bogavante lo primero que vamos a introducir es la cabeza con la piel tocando la base de la olla luego introduciremos las pinzas y por último introduciremos el tronco una vez lo hayamos introducido todo los jugos que veis ahí procurar vertirlos en la zona de la cabeza porque eso es oro o sea eso es uno de los detalles para luego tener un arroz de bogavante increíble entonces el sistema es el siguiente nosotros ahora solo queremos sellar la cola y las patas entonces la cola la vamos a tener un par de minutos que selle nada más pero que por dentro siga cruda lo mismo con las patas las colas las vamos a dejar un par de minutos y las pinzas las dejaremos cinco minutos la cabeza va a estar durante toda la cocción del arroz de bogavante porque la cabeza es la clave es la que nos va a hacer un 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 suquet un fumet un fumet de 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 bogavante absolutamente exquisito pues ya hemos sacado el el tronco y las pinzas nos queda la cabeza en la olla ahora es momento de salar de salar de forma considerable no abundante pero salar bien la cabeza para que suelte todos sus jugos y una vez hecho esto añadimos el tomate el tomate dejamos que se sofría durante unos minutos 3-4 minutos y una vez esto ocurra añadiremos el pimentón el pimentón como siempre os digo es no llegará al minuto no llegará al minuto que se sofre un pelín pelín y y añadimos el agua y una vez añadamos el agua añadimos también la ñora la proporción de agua que yo utilizo para el arroz meloso es de 7 a 1 y dejo el caldo entre 30 y 35 minutos cociendo los primeros 4-5 minutos a fuego fuerte porque no quiero que baje la temperatura del de la cabeza del bogavante para que suelte sus jugos no quiero que se contraiga una vez ya está hirviendo el caldo lo bajo al mínimo y lo dejo que se haga a fuego lento ya os digo sobre unos 30-35 minutos y la proporción de agua 7 a 1 ya veréis que fume de bogavante se crea de esta forma no necesita vino blanco no necesita coñac no necesita caldo de pescado no necesita nada para mí el bogavante es el rey es el rey de los mariscos porque tiene una potencia de sabor en sí misma que lo hace absolutamente diferente la langosta si queréis es más suave más exquisita pero pero para mí es el bogavante porque tiene una potencia un sabor es que en sí mismo no necesita absolutamente nada no necesita nada el único que quizás no quizás no seguro le gana en potencia de sabor es la cigala de fuerza lo que ocurre es que la cigala de fuerza es muy difícil de conseguir yo la he visto muy pocas veces si algún día consigo una haremos un un arroz o una caldereta y ya veréis que espectáculo pero ya os digo es muy difícil de conseguir la cabeza además la vamos a conservar la vamos a conservar durante toda la cocción y la vamos a dejar en la presentación porque muchos comensales les encanta rebañar la cabeza y la cabeza además digamos se ha ido deshaciendo y ha ido soltando su esencia en el caldo con lo cual la vamos a dejar en la presentación de la olla bueno pues han pasado los 35 minutos es momento de añadir el arroz antes de añadir el arroz vamos a coger el punto de sal definitivo del caldo lo probamos vemos como lo tenemos si necesita un poco de sal se lo añadimos y acto seguido el arroz si vemos que lo tenemos bien de cine que vemos que nos hemos pasado de sal por el motivo que sea a la hora de salar la cabeza añadirle un poquito de agua y dejar que se cueza unos minutos más para que rebaje cuando ya lo tenemos en su punto de aroma añadimos el arroz y una vez añadimos el arroz el mismo sistema subimos la potencia de calor durante los primeros cinco minutos que el arroz baile eso es importante burbujitas y el arroz con mucha marcha ahí bailando luego bajamos bajamos al mínimo y dejamos que se cocine a fuego lento tiempo aproximado unos diecisiete minutos cuando falten cinco minutos es decir cuando lleve doce minutos cociendo el arroz añadiremos las pinzas y que entren dentro del caldo y de la misma forma cuando falten dos minutos o sea el arroz lleve quince minutos cociendo añadiremos los troncos para que en esos dos últimos minutos se acaben de hacer esta receta es la esencia de lo simple la pureza del sabor auténtico ya cuando lo hagáis lo vais a comprobar esto es bogavante en estado puro que junto con el arroz que es el vehículo ideal para darle consistencia tenéis tenéis un plato realmente exquisito ahora como toque de exquisitez final vamos a añadirle un poquito de azafrán cogemos del propio caldo calentito añadimos ahí el azafrán removemos para que el azafrán perdón nada estoy con covid para que lo sepáis estoy con covid y bueno la garganta echa polvo entonces removemos el caldo calentito y nada y lo añadimos al caldo yo la primera vez que probé el arroz de bogavante recuerdo que me lo hicieron con caldo de pescado me pusieron gambas creo que llevaba algo de garrofón o sea que es una alubia valenciana en fin y bueno me gustó mucho pero vi que le faltaba algo y con el tiempo he llegado a esta conclusión yo he mirado muchas recetas todas muy respetables pero pero de verdad hacerlo así porque es algo absolutamente fuera de lo común con un sabor abogavante auténtico y una pureza en el bocado que es algo increíble ya me contaréis ya me contaréis cuando cuando lo hagáis otro detalle importante es cuando ya vamos a introducir las pinzas y el tronco sacamos la cabeza sacamos la cabeza y ya la reservamos para que digamos sea para la cocción final la cabeza ya ha cumplido su papel y ya la pasamos a la bandeja de presentación en caso de que queramos presentar la cabeza mirar aquí veis cómo ha reducido el caldo y cómo debe quedar lo veis así suelto pero al mismo tiempo caldoso pero un caldo que debe ser como una crema no debe estar líquido crema eso significa meloso miel y llega el momento de emplatar yo he sacado la cabeza aparte para que la veáis cómo cómo queda cuando se trata de arroces melosos o sea los arroces secos nosotros solemos comerlos en la en la propia paella pero cuando se trata de un arroz meloso sí que lo emplatamos porque el arroz meloso gana gana con el con el tiempo es muy curioso siempre decimos que la repetición o sea nos ponemos un poquito y comemos y dejamos dejamos en la olla y la repetición aún está más bueno todavía ha cogido más más cuerpo el arroz bien a ver os he sacado para que veáis la cabeza en la bandeja podemos poner el bogavante o podemos servir individualmente en la cabeza o en el propio arroz para quien la quiera porque yo tengo muchos muchos amigos muchas amigas que les encanta chupar la cabeza y comérsela entera entonces como este arroz de bogavante es para dos personas pues bueno le ponemos un trozo le ponemos una pinza y le ponemos un trozo de tronco y en la bandeja voy a poner la cabeza y el el trozo de tronco que sobra para quien lo quiera luego también otra opción es servir solo el arroz y en la bandeja el bogavante para que cada uno elija como quiera como quiere comerlo porque hay también personas que digamos los tropezones o los pues le molestan y solo quiere comer arroz y el bogavante aparte aquí es importante que veáis esto así es como debe de quedar lo veis queda suelto suelto pero al mismo tiempo consistente lo que lo que os digo siempre el arroz tiene un punto y el arroz no espera este arroz meloso está para comer ya espero que os haya explicado muy bien como hacerlo paso a paso si tenéis alguna duda cualquier cosa ponérmelo en los comentarios porque de verdad es un plato absolutamente exquisito ¿qué me decís? espectacular ¿eh? hacerlo y probarlo os lo pido por favor y veréis algo totalmente nuevo nuevo bogavante con sabor a bogavante nada más nada más no necesitan nada más por sí mismo ya lo tiene todo entonces ¿para qué enmascarar? no tiene sentido ¿verdad? muy bien ya espero vuestros comentarios cuando lo hagáis aquellos que no me conozcáis os invito a suscribiros al canal comentarios cuando lo hagáis a ver qué os ha parecido o si tenéis alguna duda comentarlo y yo os contestaré ¿de acuerdo? tener muy buena semana nos vemos la semana que viene hasta luego